Capítulo 59 A medida que el ejército bajaba por el camino, entre las ciénagas negras del cuello y se abría al llegar a las tierras del río, los temores de Caitlyn aumentaban. Ocultaba sus miedos tras un rostro sereno e inexpresivo, pero allí estaban, y crecían con cada legua de trayecto. Se pasaba los días ansiosa, las noches inquieta, y cada vez que veía volar un cuervo, apretaba los dientes. Temía por su señor padre, y su silencio ominoso la llenaba de dudas. Temía por su hermano Edmure, y rezaba a los dioses para que velaran por él si tenía que enfrentarse en combate al Matarreyes. Temía por Ned y por las niñas, y por el dulce muchachito que había dejado en Winterfell, pero no podía hacer nada por ninguno de ellos. De manera que intentaba apartarlos de sus pensamientos. Debes conservar las fuerzas para Robb, se dijo. Es el único al que puedes ayudar. Debes ser tan fiera y dura como el norte, Caitlyn Tolley. Ahora debes ser una verdadera Stark como tu hijo. Robb cabalgaba en la cabeza de la columna, bajo el estandarte blanco de Winterfell. Cada día invitaba a uno de los señores a unirse a él, de manera que pudieran conferenciar por el camino. El pez negro, honraba por turnos a todos los hombres, sin favoritismos, y los escuchaba igual que había hecho su padre, siempre sopesando las palabras de cada uno contra las de los demás. Ha aprendido mucho de Ned, pensaba Caitlyn al mirarlo. ¿Pero será suficiente? El pez negro había elegido cien hombres y cien caballos veloces, y se había adelantado para ocultar sus movimientos y examinar el camino. Los informes que trajeron de vuelta a los jinetes de Sir Brindon no la tranquilizaron en absoluto. Las huestes del Lord Tywin estaban a varios días de camino hacia el sur, pero Walder Frey, señor del cruce, había reunido a casi cuatro mil hombres en sus castillos del Green Fork. Otra vez tarde, murmuró Caitlyn al enterarse. Maldito hombre, era otra vez como en el Tridente. Su hermano Edmure había convocado a los abanderados. Lord Frey debería haberse unido al ejército de los Tully en Riverrun, pero seguía en el Green Fork. Cuatro mil hombres. Repitió Rove, más perplejo que airado. Lord Frey no pensará enfrentarse solo a los Lannisters, sin duda. Pretende unirse a nuestro ejército. ¿Tú crees? Replicó Caitlyn. Se había adelantado para cabalgar con Rove y con Robert Glover, su acompañante de aquel día. La vanguardia se extendía a sus espaldas como un lento bosque de lanzas, picas y estandartes. Yo no estaría tan segura. Nunca esperes nada de Walder Frey. Así te ahorrará sorpresas. Es abanderado de tu padre. Hay hombres que se toman sus juramentos más en serio que otros, Rove. Y las relaciones de Lord Walder con Casterly Rock siempre fueron más amistosas de lo que a mi padre le habría gustado. Uno de sus hijos está casado con la hermana de Tywin Lannister. Cierto que eso no significa gran cosa. Lord Walder ha tenido gran número de hijos y con alguien había que casarlos. Pero... ¿Teméis que piense traicionarnos y ayudar a los Lannister, mi señora? Preguntó Robert Glover. Muy serio. Para ser sincera, contestó Caitlyn en un suspiro. Dudo que el propio Lord Frey sepa cuáles son las intenciones del Lord Frey. Tiene la cautela de un anciano y la ambición de un joven. Y astucia nunca le ha faltado. Necesitamos los gemelos, madre. Dijo Rove con Demencia. No hay otra manera de cruzar el río. Lo sabes igual que yo. Sí, y también lo sabe Walder Frey. Puedes estar seguro. Aquella noche acamparon en el límite sur de los pantanos, a mitad de trayecto entre el Camino Real y el río. Allí los encontró Theon Greyjoy cuando fue a llevarles nuevas noticias de su tío. Sir Brinden me envía deciros que ya ha cruzado espadas con los Lannister. Hay una docena de exploradores que no volverán para informar a Lord Tywin a corto plazo. Ni nunca. Sonrió. Siradan Marbran está al mando de su avanzadilla y se retira hacia el sur, quemándolo todo a su paso. Sabe aproximadamente dónde nos encontramos. Pero dice el Blackfish que, cuando nos dividamos, no se enterará. A menos que el Lord Frey se lo diga. Señaló Caitlyn. Theon, cuando vuelvas con mi tío, dile que sitúe a sus mejores arqueros en torno a los gemelos. Día y noche. Con orden de abatir cualquier cuervo que salga de sus almenas. No quiero que ninguno lleve noticias a Lord Tywin sobre los movimientos de mi hijo. Sí, Brinden, ya se ha encargado de eso, mi señora. Respondió Theon con una sonrisa arrogante. Unos cuantos pájaros más y podremos preparar una empanada. Os guardaré las plumas para que os hagáis un sombrero. Debería haber imaginado que Brinden, el Blackfish, lo habría calculado ya. ¿Qué han hecho los Frey mientras los Lannister quemaban sus campos y saqueaban sus aldeas? Ha habido enfrentamientos entre los hombres de Siradan y los de Lord Walder. Respondió Theon. A menos de un día de camino de aquí nos encontramos con dos exploradores Lannister que servían de alimento a los buitres. Los Frey los habían ahorcado, pero la mayor parte de los hombres de Lord Walder permanecen en los gemelos. Caitlyn pensó con amargura que aquello llevaba, sin lugar a dudas, el sello de Walder Frey. Esperar, demorarse, vigilar y no correr riesgos a menos que lo obligaran. Si ha estado combatiendo a los Lannister, quizá piense mantener su juramento. Dijo Robb. Defender sus tierras es una cosa. Dijo Caitlyn que no estaba tan segura. Y enfrentarse a Lord Tywin en batalla, otra muy diferente. ¿Ha descubierto el Blackfish alguna otra manera de cruzar el Green Fork? Preguntó Robb volviéndose hacia Theon Greyjoy. El río baja muy crecido y muy rápido. Contestó Theon con un gesto de negación. Sir Brinden dice que tan al norte no se puede badear. Necesito ese paso. Declaró Robb airado. Sí. Supongo que los caballos podrían cruzar al nado, pero no se llevan a nuevos jinetes con armaduras. Tendríamos que construir balsas para cruzar las armas, los yelmos, las cotas de mallas y no tenemos tantos árboles. Ni tanto tiempo. Lord Tywin avanza hacia el norte. Apretó un puño. Lord Frey no será tan estúpido como para intentar cortarnos el paso. Dijo Theon Greyjoy con su confianza habitual. Tenemos cinco veces más hombres que él. Si lo necesitas puedes tomar los gemelos, Robb. No sería sencillo. Les advirtió Caitlyn. Y no lo conseguirías a tiempo. Mientras preparas el asedio, Tywin Lannister llegaría con sus huestes y te atacaría por la retaguardia. Robb miró a Greyjoy buscando respuestas sin encontrarlas. Por un momento, pese a la cota de mallas, la espada y la sombra de barba aparentaba ser aún más joven. ¿Qué haría mi padre? Preguntó a Caitlyn. Buscar una manera de pasar. Respondió ella. Costase lo que costase. A la mañana siguiente, fue Sir Brinden quien acudió a hablar con ellos. Se había despojado de la pesada coraza y el yelmo que llevaba como caballero de la puerta. Y lucía en cambio, las prendas de cuero ligeras propias de un jinete. Pero mantenía el pez de obsidiana como broche para la capa. Ha habido una batalla bajo las murallas de Riveron. Dijo su tío con expresión grave mientras desmontaba. Lo hemos averiguado de un escolta Lannister al que cogimos prisionero. El matarril se ha destrozado las huestes de Edmure y ha hecho retroceder a los señores del tridente. —¿Y mi hermano? Preguntó Caitlyn con el corazón en un puño. —Herido y prisionero. Dijo Sir Brinden. Lord Blackwood y el resto de los supervivientes resisten el asedio dentro de Riveron, rodeados por las huestes de Jamie. —Si queremos llegar a tiempo para ayudarlos, tenemos que cruzar este condenado río. —Rob parecía preocupado. —No será fácil. Le advirtió su tío. Lord Frey ha reunido todo su ejército dentro del castillo y ha trancado las puertas. —Maldito sea. Gruñó Rob. Si ese viejo idiota no cede y me deja pasar, no tendré más remedio que derribar sus muros. Derribaré los gemelos encima de él si es necesario, a ver qué le parece. —Hablas como un niño enfadado, Rob. —Le recriminó Caitlyn. Cuando un niño ve un obstáculo, lo primero que hace es rodearlo o derribarlo. Un señor debe aprender que, a veces, las palabras consiguen lo que está fuera del alcance de las espadas. —Explícame qué quieres decir, madre. Pidió Rob sumiso. Se le habían enrojecido las orejas ante la reprimenda. Los Frey llevan 600 años defendiendo el cruce, y durante 600 años han fijado siempre el precio del peaje. —¿El precio? ¿Qué puede creer? —Eso es lo que tenemos que averiguar —contestó Caitlyn con una sonrisa. —¿Y si me niego a pagar ese peaje? —Entonces tendrás que retirarte de vuelta a Moth, Caitlyn, desplegarte para enfrentarte al Lord Tywin o esperar a que te salgan alas. No se me ocurren más opciones. Caitlyn picó espuelas y se alejó para que su hijo tuviera tiempo de meditar sobre sus palabras. No serviría de nada que se sintiera como si su madre estuviera usurpando su puesto. —¿Le enseñaste sabiduría, además de valor, Ned? —se preguntó. —¿Le enseñaste a doblar la rodilla? —Los cementerios de los Siete Reinos estaban llenos de valientes que jamás habían aprendido aquella lección. Era ya mediodía cuando la vanguardia divisó los gemelos. El asentamiento de los Señores del Cruce. Allí, el Green Fork era un río rápido y profundo, pero los Frey lo dominaban desde hacía siglos, y se habían enriquecido gracias a lo que otros les pagaban por cruzarlo. Su puente era un arco gigantesco de roca gris pulida, tan ancho que cabían dos carros juntos. En la mitad se alzaba la torre del agua, desde la que se dominaba tanto el camino como el río, con troneras para los arqueros y rastrillos. Los Frey habían tardado tres generaciones en completar el puente. Cuando terminaron, situaron fortificaciones de madera en ambas orillas para que nadie pudiera cruzar sin su permiso. La madera había dejado lugar a la piedra hacia ya mucho tiempo. Los gemelos, dos castillos achaparrados, feos, idénticos en todos los sentidos, unidos por el puente, llevaban siglos vigilando el cruce. Estaban protegidos por murallas, fosos profundos y pesados por talones de hierro y roble, y los extremos del puente surgían de sus entrañas. En cada orilla había un rastrillo y una barbacana, y la torre del agua defendía el puente en sí. A Caitlyn le bastó una mirada para comprender que no se podía tomar el castillo. En las almenas se divisaban lanzas, espadas y escorpiones. En cada tronera había un arquero, el puente elevadizo estaba levantado, el rastrillo bajado y las puertas cerradas y atrancadas. En cuanto vio qué les aguardaba, el gran John empezó a jurar y a maldecir. Lord Ricker Karstark se limitó a mirar en silencio. Mis señores, eso es inexpugnable. Anunció Roose Bolton. Y tampoco podemos vencerlos por asedio. Necesitaríamos un ejército en la otra orilla para el segundo castillo. Señaló Helmantallar, sombrío. Al otro lado de las aguas turbulentas, la torre occidental parecía un reflejo de su hermana oriental. Ni aunque tuviéramos tiempo, que, desde luego, no tenemos. Mientras los lords norteños examinaban el castillo, se abrió una puerta lateral. Alguien tendió un puente de tablones para salvar el foso, y una docena de jinetes salieron hacia ellos, guiados por cuatro de los muchos hijos de Lord Walder. Su blasón eran dos torres gemelas, azul oscuro sobre campo de plata grisácea. Sir Stebron Frey, el heredero de Lord Walder, era el portavoz. Todos los Frey tenían aspecto de comadreja. Sir Stebron, con más de 60 años y nietos propios ya, se asemejaba especialmente a una comadreja vieja y cansada, pero se mostró muy educado. Mi señor padre me envía a saludaros y a preguntar quién dirige tan poderoso ejército. Yo. Rob hizo avanzar a su caballo. Llevaba puesta la armadura, de la silla de su caballo colgaba el escudo de Winterfell con el lobo huargo, y viento gris trotaba junto a él. El anciano caballero lo miró con una tenue chispa de diversión en los ojos grises acuosos, pero su caballo castrado se movió inquieto ante la presencia del huargo. Para mi señor padre sería un honor que compartierais con él la carne y el aguamiel en el castillo, y le explicaseis vuestro propósito en estas tierras. Sus palabras cayeron entre los señores abanderados como la piedra lanzada por una catapulta. A ninguno le parecía bien. Maldijeron, discutieron. Se gritaban unos a otros. No lo hagáis, mi lord. Suplicó Galvar Glover a Rob. Lord Walder no es digno de confianza. Roose Bolton estaba de acuerdo. Si entráis ahí solo, estaréis en su poder. Podrá venderos a los Lannister, arrojaros a una mazmorra o cortaros la garganta, lo que le plazca. Si quiere hablar con nosotros, que abra las puertas. Así compartiremos todo su pan y su aguamiel. Declaró Sir Wendell Manderly. O que salga y agasaje a Rob aquí, a la vista de sus hombres y de los vuestros. Sugirió su hermano Sir Willis. Caitlyn Starr compartía las dudas, pero solo con ver a Sir Steveron supo que no le gustaba lo que estaba oyendo. Unas pocas palabras más y perdería en la ocasión. Tenía que actuar enseguida. Iré yo, dijo en voz alta. ¿Vos, mi lady? El gran John frunció el seño. Madre, ¿estás segura? Obviamente Rob no lo estaba. Por supuesto. Mintió Caitlyn con tono alegre. Lord Walder es abanderado de mi padre. Lo conozco desde que era niña. Jamás me haría daño alguno. A no ser que con ello consiguiera algún beneficio. Añadió para sus adentros. Pero algunas veces era imprescindible mentir. Estoy seguro de que mi señor padre estará encantado de hablar con Lady Caitlyn. Dijo Sir Steveron. Como salvaguardia de nuestras buenas intenciones, mi hermano Sir Perwin permanecerá aquí hasta que ella vuelva con vosotros sana y salva. Será nuestro huésped de honor. Dijo Rob. Sir Perwin, el más joven de los cuatro Frey del grupo desmontó y tendió a uno de sus hermanos las riendas de su caballo. Quiero que mi señora madre esté de vuelta al caer la noche, Sir Steveron. Siguió Rob. No tengo intención de demorarme más aquí. Como queráis, mi lord. Asintió Sir Steveron Frey con cortesía. Caitlyn picó espuelas sin volver la vista atrás. Los hijos y los soldados de Lord Walder siguieron sus pasos. En cierta ocasión, su padre le había dicho que Walder Frey era el único señor de los siete reinos capaz de sacarse un ejército de los calzones. Cuando el señor del cruce recibió a Caitlyn en la sala principal del castillo oriental, rodeado por 20 de aquellos de sus hijos que todavía vivían, de estar allí Sir Perwin habría sido el 21, 36 nietos, 19 bisnietos y numerosas hijas, nietas, bastardos e hijos de bastardos. Entendió perfectamente lo que le había querido decir. Lord Walder tenía 90 años y aspecto de comadreja rosada, con cabeza calva y demasiado gotoso para mantenerse en pie sin ayuda. Su última esposa, una chiquilla de 16 años, pálida y frágil, caminaba junto a la litera en la que lo transportaban. Era la octava Lady Frey. Es un placer volver a veros tras tantos años, milord, dijo Caitlyn. De verdad. El anciano la miró con desconfianza. Lo dudo mucho. No me vengáis con palabras bonitas, Lady Caitlyn. Estoy viejo para eso. ¿Qué hacéis aquí? ¿Acaso vuestro hijo es demasiado orgulloso para venir en persona? ¿Qué voy a hacer con vos? Caitlyn era una niña la última vez que estuvo de visita en los gemelos. Y ya entonces, Lord Walder era un hombre irascible, de lengua mordaz y modales bruscos. Por lo visto, había empeorado con los años. Tendría que elegir las palabras con cuidado y hacer todo lo posible para no ofenderlo. Padre, le reprochó Sir Stebron. ¿Dónde están tus modales? Lady Stark es nuestra invitada. ¿Acaso te lo he preguntado a ti? Aún no eres Lord Frey y no lo serás hasta que yo muera. ¿Tengo pinta de muerto? No. Así que no me des instrucciones. Esa no es manera de hablar delante de nuestra noble invitada, padre. Intervino uno de sus hijos más jóvenes. Ahora hasta mis bastardos me quieren dar lecciones de cortesía. Se quejó Sir Walder. Maldita sea. Diré lo que me venga en gana. He recibido a tres reyes diferentes en mis alas y también a reinas. ¿Crees que me puedes dar lecciones de modales, Rigger? La primera vez que le puse mi semilla, tu madre se dedicaba a ordeñar cabras. Despidió con un movimiento de la mano al joven sonrojado y llamó a dos de sus otros hijos. Danwell, Wallen, ayudadme a sentarme en mi trono. Alzaron a Lord Walder de la litera y lo llevaron hasta el trono de los Frey, una silla alta de roble negro, cuyo respaldo estaba tallado en forma de dos torres unidas por un puente. Su joven esposa se acercó con timidez y le cubrió las piernas con una manda. Una vez instalado, el anciano indicó a Caitlyn que se acercara y le besó la mano con labios resecos y agrietados. Ya está, anunció. Ahora que ya he cumplido con las cortesías correspondientes. Mi lady, quizá mis hijos tengan la bondad de cerrar la boca. ¿Para qué habéis venido? Para pediros que abráis las puertas, Milo. Respondió Caitlyn con educación. Mi hijo y sus señores abanderados desean cruzar el río y seguir su camino. Hacia arriba, Ron. Dejó escapar una risita burlona. No, no hace falta que me lo digáis. Todavía no estoy ciego. Este viejo aún sabe leer un mapa. Hacia arriba, Ron. Asintió Caitlyn. No había razón alguna para negarlo. Donde pensaba encontraros a vos, Milo. Seguís siendo abanderado de mi padre. ¿No es así? Ja. Fue la respuesta de Lord Walder. Un sonido a medio camino entre una carcajada y un gruñido. He convocado a mis hombres. Desde luego, aquí están. Ya los habéis visto en las murallas. Mi intención era ponerme en marcha cuando hubiera reunido todas las fuerzas. Bueno, que mis hijos se pusieran en marcha. Yo ya no estoy para esas cosas, Lady Caitlyn. Miró a su alrededor en busca de una confirmación y señaló a un hombre alto, encorvado, de unos cincuenta años. Díselo tú, Jared. Dile que eso era lo que iba a hacer. Así es, Milady. Asintió Sir Jared Frey, uno de sus hijos, fruto de su segundo matrimonio. Lo juro por mi honor. ¿Acaso es culpa mía que el estúpido de vuestro hermano perdiera la batalla antes de que nos pusiéramos en camino? Se inclinó hacia adelante y la miró con el seño fruncido, como si la desafiara a poner en duda su versión de los hechos. Me han dicho que el matarreyes atravesó sus ejércitos como un hacha que cortará un queso curado. ¿Y queréis que mis hijos vayan corriendo al sur para morir? Todos los que fueron hacia el sur vuelven ahora corriendo al norte. Caitlyn habría escupido de buena gana la cara del anciano quejumbroso y lo habría empujado al fuego, pero solo tenía de plazo hasta el anochecer para conseguir que se abriera el puente. Razón de más para que lleguemos pronto a Riverrun. Dijo con calma. ¿Podemos hablar en algún sitio, milord? Ya estamos hablando. Se quejó Lord Frey, movió la cabeza calva y rosada de un lado a otro. ¿Qué estáis mirando todos? Gritó a sus parientes. Fuera de aquí. Lady Stark desea hablar conmigo en privado. Puede que tenga dudas sobre mi lealtad. Fuera todos. A ver si hacéis algo útil. Sí, mujer, tú también. Fuera, fuera, fuera. Mientras sus hijos, nietos, sobrinos y bastardos salían de la estancia. Se inclinó más hacia Caitlyn. Todos están esperando que muera, le confesó. Stebron lleva 40 años aguardando ese momento, pero cada día hago lo posible por decepcionarlo. ¿Por qué voy a morir para que él pueda heredarlo todo? Ni hablar. Tengo la esperanza de que viváis hasta los 100 años. Eso sí, que nos haría enfadar. Desde luego. A ver, ¿qué queríais decirme? Deseamos cruzar. Respondió Caitlyn. Ah, sí, qué directa. ¿Y por qué debería permitiroslo? Si tuvierais fuerzas suficientes para subir a las almenas, dijo Caitlyn sin poder contener la ira. Veríais que mi hijo tiene un ejército de 20.000 hombres ante vuestras murallas. ¿Qué serán 20.000 cadáveres cuando llegue Lord Tywin? Replicó el anciano. No intentéis asustarme, señora. Vuestro esposo está encerrado por traidor en alguna celda de la Fortaleza Roja. Vuestro padre ya se enferma. Tal vez moribundo. Y Jaime Lannister ha tomado prisionero a vuestro hermano. ¿Por qué voy a teneros miedo? Por vuestro hijo. Puedo enfrentarme a vos, hijo contra hijo. Y todavía me quedarían 18 después de matar a todos los vuestros. Hicisteis un juramento ante mi padre. Le recordó Caitlyn. Ah, sí. Inclinó la cabeza a un costado, sonriente. Pronuncié unas cuantas palabras. Pero si mal no recuerdo, también hice juramentos a la corona. Ahora Joffrey es el rey. Y eso os convierte en rebeldes a vos. A vuestro hijo. Y a todos esos idiotas de allá afuera. Si tuviera el sentido común de un pescado, ayudaría a los Lannister a acabar con vosotros. ¿Y por qué no lo hacéis? Lo desafió. Lord Tywin. Dijo Lord Walder con un bufido desdeñoso. El orgulloso y espléndido Lord Tywin. Guardián del occidente. Mano del rey. Qué gran hombre. Él con su oro para acá y su oro para allá. Leones para acá y leones para allá. Pues seguro que, si come demasiadas judías, se tirara pedos igual que yo. Pero él jamás lo admitiría. Claro que no. ¿Por qué está tan hinchado? Solo tiene dos hijos varones. Y uno de ellos es un monstruo deforme. Puedo enfrentarme a él hijo contra hijo. Y todavía me quedarían 19 y medio después de matar a los suyos. Soltó una risita. Si Lord Tywin quiere mi ayuda, más le valdría pedirla. Yo os estoy pidiendo ayuda, mi Lord. Dijo con humildad, Caitlyn. El anciano había contestado justo lo que ella quería oír. Y por mi voz hablan mi padre, mi hermano, mi Lord esposo y mis hijos. Dejaos de palabrería, señora. Lord Walder le rozó el rostro con un dedo huesudo. Para oír palabrería, ya tengo a mi esposa. La habéis visto. Tiene 16 años. Es una flor. Y su miel es solo para mí. Seguro que el año que viene, para estas fechas, ya me ha dado un hijo. A lo mejor lo nombro a él heredero. ¿Cómo se pondrían los demás? Estoy segura de que os dará muchos hijos. Dijo Caitlyn y él asintió. Vuestro señor padre no vino a mi boda. Un insulto. Fue un insulto. Aunque se esté muriendo, tampoco acudió a mi boda anterior. Me llama el finado Lord Frey. ¿Lo sabías? ¿Acaso piensa que estoy muerto? Pues no estoy muerto, os lo aseguro. Y lo sobreviviré a él, igual que sobreviví a su padre. Vuestra familia siempre me ha despreciado. No lo leguéis. No me mintáis. Sabéis que es verdad. Hace años acudí a vuestro padre y le propuse que su hijo y mi hija se unieran en matrimonio. ¿Por qué no? Ya había elegido a la chica. Una muchachita dulce, apenas unos años mayor que Edmure. Pero si a vuestro hermano no le gustaba, le podía haber elegido cualquier otra. Más joven, más vieja. Virgen, viuda. Lo que gustara. Pero no. Lord Hoster no quiso ni hablar de ello. Me respondió con palabras amables y con excusas. Que yo lo que quería era quitarme a una hija de encima. Y en cuanto a vuestra hermana, es igual o peor. Fue hace un año. No, más. John Arryn era todavía la mano del rey. Y fui a la ciudad para ver a mis hijos en el torneo. Stebron y Yare ya son viejos para las justas. Pero Danwell y Hoster cabalgaron. Y Perwin también. Y un par de bastardos míos participaron en el combate cuerpo a cuerpo. Si hubiera sabido cómo iban a avergonzarme, ni me hubiera molestado en ir. Hice todo el viaje para ver cómo ese mocoso Tyrell descabalgaba a Hoster. Y eso que tenían a mitad de años que él. Y lo llaman Sir Margarita o algo así. Y a Danwell lo desmontó un caballero sin rango. A veces me pregunto si de verdad son hijos míos. Mi tercera esposa era una Craig Hall. Y todas las mujeres de esa familia son unas putas. Bueno, que me está. Murió antes de que vos nacierais. ¿A vos qué os importa? Estaba hablando de vuestra hermana. Propuse a Lord y Lady Arryn que tomaran a dos de mis nietos como pupilos. Y a cambio yo acogería a su hijo en los gemelos. ¿Acaso mis nietos no son dignos de pisar la corte del rey? Son buenos chicos. Tranquilos. Y educados. Walder es hijo de Merritt. Le puso mi nombre. Y el otro... Pues no me acuerdo. Pudo haber sido otro Walder. Siempre les ponen mi nombre. A ver si los favorezco. Pero su padre... ¿Quién era su padre? Su rostro se llenó de arrugas. Bueno, ¿qué más da? El caso es que Lord Arryn no quiso acoger a ninguno de los dos. Y seguro que la culpa la tuvo vuestra hermana. Puso la misma cara que si le hubiera propuesto vender a su hijo a una compañía de comediantes. O convertirlo en eunuco. Y cuando Lord Arryn dijo que iba a enviar al chico a Dragonstone, como pupilo de Stannis Baratheon, se puso hecha una fiera. Lo único que pudo darme la mano fueron disculpas. ¿Y para qué quiero yo disculpas? ¿Eh? ¿Eh? Tenía entendido que el hijo de Lysa iba a ser pupilo de Lord Tywin en Casterly Rock. Dijo Caitlyn con el seño fruncido, inquieta. No. Se lo iba a llevar Lord Stannis. Replicó Walder Frey irritado. ¿Acaso pensáis que no distingo a Lord Stannis de Lord Tywin? Los dos son un montón de mierda. Se creen demasiado nobles para pagar. Pero eso no importa. El caso es que los distingo. ¿O pensáis que estoy tan viejo que no recuerdo nada? Tengo 90 años y lo recuerdo todo muy bien. También recuerdo qué se hace con una mujer. El año que viene para estas fechas, mi esposa me habrá dado un hijo. Seguro. O una hija es inevitable. Chico o chica, ¿qué más da? Será una cosa enrojecida, arrugada y llorona. Y seguro que lo quiere llamar Walder o Walda. ¿Estáis seguro de que Jon Arryn iba a enviar a su hijo como pupilo con Lord Stannis? El nombre que pusiera Lady Frey a su bebé no era cuestión que interesara a Caitlyn. Sí, sí, sí. Replicó el anciano. Pero murió, así que ya no importa. Bueno, entonces queréis cruzar el río, ¿verdad? Sí. Pues no, exclamó Lord Walder crispado. No cruzaréis el río sin mi permiso. ¿Por qué os lo voy a permitir? Los Tolly y los Stark no han sido nunca amigos míos. Se recostó en el trono, cruzó los brazos y sonrió, a la espera de su respuesta. El resto fue cuestión de regateo. El sol rojizo empezaba a ponerse tras las colinas del oeste cuando las puertas del castillo se abrieron de nuevo. El puente levadizo descendió, el rastrillo fue izado y Lady Caitlyn Stark salió a caballo para reunirse con su hijo y sus señores abanderados. Tras ella iban Sir Jared Frey, Sir Austin Frey, Sir Danwell Frey y el hijo bastardo de Lord Walder, Ronald Rivers, al mando de una columna de hombres armados con picas, todos con cotas de mallas de acero azul y capas color gris plateado. Rob se adelantó al galope para recibirla. Viento gris corría al lado de su semental. Ya está, le dijo Caitlyn a su hijo. Lord Walder te da permiso para cruzar. Sus espadas están a tus órdenes, a excepción de 400 hombres que se quedarán aquí para defender los gemelos. Te sugiero que dejes tú también a 400 hombres, entre arqueros y espadachines. No creo que ponga objeciones, pero asegúrate de que das el mando a alguien en quien confíes. Puede que haga falta que ayude a Lord Walder a conservar la fe. Como tú digas, madre. Respondió Rob al tiempo que miraba a los hombres armados con picas. ¿Qué te parece, Sir Germantala? Buena elección. ¿Qué quiere él de nosotros? Si puedes prescindir de unas cuantas espadas, necesito que algunos hombres escorten a dos de los nietos de Lord Frey hasta Winterfell. Respondió. He accedido a cogerlos como pupilos. Son niños pequeños, uno de ocho años y otro de siete. Por lo visto, los dos se llaman Walder. Así, tu hermano Bran tendrá muchachos de su edad que le hagan compañía. ¿Nada más? ¿Dos pupilos? Es un precio bajo para... El hijo de Lord Frey, Olívar, vendrá con nosotros. Siguió. Será tu escudero personal. Su padre desea que, cuando llegue el momento, sea nombrado caballero. Un escudero. Se encogió de hombros. Bien, muy bien. Si es... Además, si tu hermana Aria vuelve sana y salva, tendrá que casarse con el hijo más joven de Lord Wilder, Elmar, en cuanto los dos alcancen la mayoría de edad. A Aria no le va a ser la menor gracia. Rob se vea quedado perplejo. Y, cuando acabe la batalla, tú tendrás que casarte con una de sus hijas. Terminó Caitlyn. Ha accedido generosamente a que elijas tú mismo a la que más te guste. Tiene muchas. Ya veo. Rob ni siquiera parpadeó. ¿Accedes? Puedo negarme. Si quieres cruzar, no. Entonces accedo. Respondió Rob con solemnidad. Nunca le había parecido tan mayor como en aquel momento. Un niño podía jugar con espadas, pero hacía falta ser un auténtico Lord para acceder a un matrimonio de conveniencia, con todo lo que ello significaba. Cruzaron el puente al anochecer, bajo una luna creciente que parecía flotar sobre el río. La doble columna atravesó la puerta de la torre este como una gran serpiente de acero. Desapareció en el interior, atravesó el puente y salió de nuevo a la noche tras pasar por la torre oeste. Caitlyn iba a la cabeza de la serpiente, con su hijo, su tío Sir Brinden y Sir Stebron Frey. Los seguían nueve décimas partes de los hombres a caballo, entre caballeros, lanceros, arqueros y jinetes libres. Tardaron horas en cruzar. Caitlyn no olvidaría nunca el retumbar de los cascos de los animales contra el puente levadizo, la imagen del Lord Walder Frey que los observaba desde su litera, ni el brillo de los ojos que los miraban desde las troneras. La mayor parte del ejército norteño, hombres armados con picas, arqueros y guerreros a pie, permaneció en la orilla este bajo el mando de Roose Bolton. Robb le había ordenado que siguiera avanzando hacia el sur, para enfrentarse al poderoso ejército Lannister que avanzaba hacia el norte bajo el mando del Lord Tywin. Para bien o para mal, su hijo había tirado los dados. Los hechos. ¡Gracias!